Música Hey you ruley, de que lo hiciste de nuevo perro Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Al rato yo vuelvo, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla, call me bro Tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Su nena me mira en el party, eso es que no soy plebocari Otra vez me despierto tarde, la mom me llama pa' la calle Nunca hablo de lo que no soy, llaman de negocio, llaman de los show 70-30 agua mineral, la tengo bajando al underground La tengo bajando al underground, y su negro discando de nuevo Hitra, hit me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Lo consigo igual si no rapeo, saben quien maneja el trapicheo Los hitra, hit me andan diciendo huevo, cuando me escuchan siempre estoy nuevo Tranquilla, call me bro, tranquilla Tranquilla, call me bro, tranquilla Tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla, call me bro, al rato yo vuelvo Me llaman tarde por minutos, metido en el asunto, negro es que nace muere crudo No saben lo que pudo hacer, fuma de las, tenés que aprender que estos niggas no quiebran Los X son cash, hermanito, no es moda, no quiebran por fama, por puta ni droga Tenemos el respeto de toda la song Tranquilla, call me bro Con el Rulitz in the sound Ponemos duel party a saltar La puta a bailar con la mob, con la mob, con la mob Mi mambo anti-heales Como YP, ya estamos pa' los Guinness Todos los días, fin de no hay tiempo pa'l fitness Hacemos que el barrio vacile Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo 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 Tranquilla, call me bro, tranquilla Call me bro, tranquilla Call me bro, al rato yo vuelvo Gracias por ver el video.